¿Quieres subirte a una atracción de feria que podrá aprueba tu capacidad para aguantar el vértigo? ¿O quieres sentirte en el fondo del mar, en un ambiente completamente relajado? ¿Quieres sentirte como Superman volando por Nueva York? Hay seis sitios en España en los que puedes hacerlo. Tres están en Madrid, los otros tres fuera de la capital. Y uno de ellos está aquí, en León, en Láser López. Y podrás hacer esto, realidad virtual. ¡Gracias! La realidad virtual a veces parece más real que la propia realidad. Ahora he perdido, ahora he perdido, perdón. Se cae, la gente se cae. Ahora este es el que empieza como a saltarse en los tornillos. ¡Ah, ostras, qué mierda! No se lo digas, se lo reviento. Tres telaos arriba, no se lo pegó. Lo pegó. Lo pegó. Lo pegó, lo pegó, lo pegó. ¡No! No suelo. Yo lo hago en el suelo porque me caigo Ya me he caído tres veces y digo ya no la llego Ya verás cuando se rompa ¿Tú lo has probado? Sí, se rompe la montaña ¿Ves? Estás como cayendo, estás como colgado de la montaña Se suele romper, solo que se ha tirado Se ha tirado esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!